¿Conoces cortes especiales? En Piedra del Occidente podemos cortar la piedra exactamente como la requieras para tu proyecto, en cualquier medida o forma. Te ayudamos a destacar la obra desde el detalle, salgamos de las medidas y formas tradicionales. ¿El límite? Tu imaginación. Aquí les mostramos un nuevo ejemplo de lo que se puede hacer. Esta es una cantera blanco tinajero, la cual se cortó en una medida especial, con un corte especial saliendo de lo tradicional y un espesor único. Así como también se puede hacer este tipo de fachaletas con una forma también única y que se puede repetir, por ejemplo, en un muro, cambiando totalmente el aspecto y la vibra de ese espacio. Si tienes una idea parecida o simplemente quieres incorporar un toque especial en tu obra y no sabes cómo, contáctanos. Nos encanta hacer este tipo de proyectos.